Amigos de Mashup Radio, ¿qué les puedo decir? Tengo un súper invitado, Terry Beat, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, a ver, cuéntanos, él es DJ, me sorprendió ahorita su edad, 19 años y tiene 6 años en la industria, bueno, aprendiendo en todo este rollo, ¿qué onda? A ver, cuéntame, ¿cómo fue? Pues sí, empecé muy chavito y pues las fiestas, ahora sí que el 20, vamos a echar acá el toquín y todo, y pues desde ahí fue cuando empecé a agarrar el gusto por toda esta onda. Ahora, debo de reconocer algo, 19 años y tiene una barba como de mi edad, te lo juro, ¿eh? Sí, no, y eso que me la acabo de recortar, porque ya estaba haciendo audición como para Santa Claus o algo acá. Ándale, no, está súper padre. Oye, a ver, empezaste súper chavo, estás ya en diferentes eventos, vas a estar con Jorge Nava el próximo 13 de marzo en Bogazur. Claro, sí, ya, ya me tocaba, ¿no? Pues ahí voy, ahí voy. A ver, 2015, ¿qué viene para Terry Beat? Pues varios eventos, ya algunos tracks como solista y ya íbamos produciendo más cada día y ya creciendo claramente. Oye, a ver, lo platicábamos también con muchos DJs de cómo ha cambiado de repente su vida al estar tocando, ¿por qué? Porque están haciendo lo que les gusta. Exactamente, sí, obvio. Pues mientras hagas lo que te gusta, te vas a sentir bien y si tú te sientes bien y conectas buena vibra, pues todos van a tener una buena vibra, ¿no? Y eso lo... Es lo que yo pienso. Y eso lo proyectan definitivamente en el escenario. Claro, y ya, pues con unas copitas de más, como no, ¿no? Ándale, a ver, eso de las copitas. A ver, la pregunta obligada. ¿Qué onda? ¿Cuántas chavas se te lanzan por ser DJ? Pues ni una, ¿eh? No, la verdad sí, pero pues mi corazón es para solo una, ¿no? Claramente. Eso, aplausos, aplausos. A ver, entonces recuérdanos nada más, 13 de marzo en Boga Sur vas a estar acompañando a Jorge Nava en una súper noche que va a ser de amigos, que va a estar pues bastante cálida la noche porque todos se conocen. Sí, claro. Y ahí vamos a estar dándole duro al beat. Eso es todo. No se lo pierdan. Próximo 13 de marzo, donde más Boga Sur es en Río San Ángel, número 88, aquí en la colonia Guadalupeín. Aquí abajito del video van a estar apareciendo la descripción de dónde están los teléfonos, dónde pueden adquirir los boletos para que vean a Terry Beat junto a un gran elenco que va a estar amenizando la noche en Boga Sur. Los esperamos, no faltan. Eso es todo. Pues muchísimas gracias, amigos. Nosotros continuamos. Chau.